primero que nada familia muy pero muy buenas noches buenas tardes buenos días donde quiera que estés en el mundo yo soy también piedra y soy quien digo sé quién soy también piedra para aquellos que me conocen y para los que no me conocen también piedra mira me da pena que tenga que decir esto pero franco mi más sentido pésame hermano yo soy un ingeniero en sistema en ciberseguridad tengo todas las certificaciones de cisco incluyendo la ccmp por desgracia me gradué en la habana cuba y me voy de cuba a vivir a toronto canadá pero con la palacia idea de que mi madre me dijo toda la vida estudia duro gana tu título para que mañana seas alguien en la vida y a mí no se me pegó lo del título se me pegó lo de alguien en la vida me matriculé en la universidad de toronto abrí una empresa de construcción fíjate trabajaba el día en la construcción para poder pagar la escuela en la noche cuatro años más tarde después que me que me que me hicieran o me me consideraron un montón de créditos me graduó en la universidad de toronto el problema es que en el año 2000 me caso y me vengo a vivir a los estados unidos de norteamérica y mi título de cuba y de canadá no servían los estados unidos el problema fue entonces que te casaste está diciendo lo hice lo hice tres veces porque me matriculé en la universidad de miami y lo hice nuevamente escúchame la manera de programar un switch la manera de programar un router la manera de crear la seguridad a un sistema bancario a una plataforma como esta no cambia ni en cuba ni en canadá ni en los estados unidos de norteamérica es la misma y si sabes si sabes cómo entender esa lengua créeme es exactamente la misma la única diferencia es que a la universidad le hacía falta los 684 mil dólares que valía mi nombre vale yo no tenía el título con mi nombre y las letritas doradas qué pena ese día entendí una de las lecciones más grandes de mi vida el problema es que siempre siempre que me graduaba y tomaba mi título mi empresa de construcción generaba 4 5 6 7 veces más que lo que yo iba a ganar como un ingeniero de sistema trabajando para él entonces ese día fíjate después de la gran catástrofe del mercado inmobiliario en el año 2008 me presentan en el año 2014 una oportunidad de mercado en redes yo no les voy a engañar yo he quebrado 17 negocios pero hoy en día soy el presidente de 47 empresas desarrollo el mercado en redes con una empresa de viaje y turismo todos acá que me conocen haciendo eso la razón por la cual hago viaje y turismo y lo hago con la empresa de suje 365 es porque disculpen mi timer lo hago con la empresa de suje 365 y lo hago orgullosamente porque creo que todos los networkers afuera tienen un negocio hermoso fíjate todos los negocios son buenos el negocio de Goyo es espectacular Goyo by the way si te hace falta ciberseguridad no me llames muy bien llámate a Franco te ayudo hacer una obra así ¿no? o un viaje hacer una no, 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 no hacer una obra o te hace falta ayuda ahí estoy contigo campeón de hecho yo voy a llamar a Franco cuando me haga falta te voy a decir muy bien yo creo que todos los negocios de mercado en redes todos los negocios fíjate ni siquiera mercado en redes todos son buenos ok hay una cosa en común ¿saben qué le dan como premio a todos los negocios de mercado en redes? ¿cuáles son los premios María? viajes y turismo ¿se ponen a viajar? vamos a ver fíjate por eso me apasiona hacer lo que hago ahora yo soy viajes y turismo no yo sé quién soy exactamente quién soy con dinero o sin dinero con empresa o sin empresa con seguridad o sin seguridad la idea de un negocio o la idea de hacer esto que hacemos primero que nada es darle a conocernos es crear una comunidad donde todos podamos apoyarnos y donde si yo tengo la posibilidad de de recomendar a alguien o hacer el referido de alguien por ejemplo de Juan Carlos de Goyo de Franco de María yo puedo tener en mi arsenal escucha en mi arsenal el conocimiento de toda esta gente ¿por qué? porque la vida no es lo que tú conoces es a quien tú conoces eso te va a poner de frente a un montón de posibilidades ahora desde el año 2014 tengo dos certificaciones con Robert Kiyosaki estoy con Yanet Gutiérrez tú sabes creando todo esto que está creando Yanet con su grupo apoyándola en todo lo que pueda apoyarla desde una manera bastante atrás no les voy a engañar tengo dos certificaciones en finanzas y soy un coach emocional no quiero hacer más tecnologías no les voy a engañar y la razón por la cual no lo quiero hacer es porque me di cuenta que las personas ricas y no estoy hablando de plata las personas ricas construyen redes todos los demás buscan un empleo o compran un negocio ¿vale? y si ustedes no saben de qué estoy hablando creanme todos somos parte de redes pregúntate con quién banqueas pregúntate con quién compras la medicina pregúntate con quién compras la gasolina de tu auto con quién compras la comida todas estas personas crearon un sistema que trabajan para ellos cuando ellos no están presentes familia la idea está en removerte de la ecuación hasta los sistemas de seguridad sociales están basados en redes claro seguro que sí entonces el día que entiendes esto es brutal ahora yo como tal me he especializado muchísimo en poner a las personas de frente a su realidad tengo entrenamientos en finanzas tengo entrenamientos en debatir objeciones tú puedes poner la persona más negativa del mundo frente a mí y no hay ni una sola excusa que pueda callarme la boca quedé con Diana en levantar algunos foros y en levantar algunos cursos sobre esto creo que es espectacular lo que venimos haciendo en este grupo no me voy a mover de este lugar como tampoco me voy a mover de hacer cualquier otro negocio ¿sabes dónde quiero estar todos los días de mi vida todos los días quiero atardecer ahí quiero un bote de 31 pies de eslora donde yo me pueda sentar y salir a pescar el día que quiera soy cubano nací en un lugar donde abría la puerta atrás de mi casa y a 25 metros tenía el mar voy a luchar prefiero pasarme 5, 10, 15 años de mi vida creando un activo que genere ingresos pasivos que pasarme toda la vida creándolo para ahora y saben que chicos lo vengo haciendo día tras día mira eso que está ahí no está ahí con gusto y si sigues levantando hacia arriba es una torre que llega ahí en el techo ok son rango tras rango y ayudando personas y ayudando personas y ayudando personas a levantar negocios y salir adelante yo creo que realmente la felicidad de cualquier persona está en vivir su propósito de vida y yo encontré acá lo que realmente me apasionaba vale al extremo que les di ahorita una idea le pueden quitar la plata al negocio déjenme solo residuado quítenle en todo lo demás y yo lo sigo haciendo so Damián Piedra a la merced de todos ustedes lindo día muchas gracias gracias